El día de ahora hemos aprobado ratificar el instrumento que tiene que ver con el Tratado de Beijing sobre interpretaciones y ejecuciones audiovisuales. Esto es algo que solicitamos opinión en su momento a la CIGED y a algunos sindicatos de artistas de nuestro país y han visto bien que podamos ratificar como Comisión este instrumento. Lo que busca es garantizar los derechos de los que hacen interpretaciones de algún producto. Sí, tenemos pendiente el expediente que tiene que ver con la conferencia, la ratificación de las actas finales de la conferencia de plenipotenciarios de la Unión Internacional de Antalya 2006. Bueno, acá solo habíamos acordado inicialmente la opinión de una instancia, ya llegó, pero este día surgió la propuesta de pedir otra opinión para enriquecer el debate y posteriormente ver si es posible aprobarlo.